¿Qué es el poeta colombiano? ¿Quién puede hacerme un gran programa? Y como tres personas me dijeron, chica, sí, Paco Vera. Entonces busqué a Paco Vera, sí, Paco Vera estaba en España, Paco Vera estaba en San Cristóbal, Paco Vera, con tal de que por fin conseguía Paco Vera y me toca hoy descansar. ¿Qué les parece a ustedes? Así que mi invitado de hoy es Paco Vera, que es Francisco Vera Izquierdo. Y lo primero que pone es que es nacido en Caracas, en 1919, cosa que demuestra su coquetería, porque son 78 años. 78 cumplió el miércoles pasado. Que nació de Miserio Pinto, que significa 92, más cara que yo todavía, e inmediatamente pone padre Santiago Vera León y Antonio Izquierda de Verón. ¿Quiere decir que es un blanco godo de Caracas? De los godos por lo menos, porque blanco aquí los siguen los inmigrantes. Pero tú eres de los que llaman los blancos de Caracas. ¿Qué significa eso, ser blanco en Caracas? Bueno, los americanos le tienen una catedral de Latin American White. Ajá. Sí, aquí, porque, claro que uno pasa por blanco, pero aquí, en Noruega no, por ejemplo. Bueno, inmediatamente te dicen que eres de alguna parte, tratan de averiguar, pero aquí eres un blanco, y eres un blanco caraqueño. Ah, sí, caraqueño, pues de pura raza, por todo el mundo. ¿Qué significa ser caraqueño en 1997 o casi? Absolutamente nada, más bien ser un marginado. Yo creo que uno de los motivos por los cuales tú encuentres en los estados con una gran frecuencia gobernadores útiles, sea porque la provincia se ha mantenido más provinciana. Generalmente, por ejemplo, un gobernador del Táchira es un táchirense o un hombre muy vinculado al Táchira. En cambio, no pasa eso con Caracas, donde los gobernadores sistemáticamente no son caraqueños. El actual gobernador, por ejemplo, Ledesma, es guariqueño de anteriores. Es decir, en cambio tú ves, por ejemplo, en Valencia, acabo de estar todo este fin de semana en Puerto Cabello. Este señor, este, no recuerdo. El gobernador, el Che Chustón, o el Tala. Bueno, yo no sé cuál, si fue él o el padre, pero el hecho es que lo que han hecho en Puerto Cabello es algo increíblemente bello. ¿Y lo que han hecho, cuéntame? Bueno, eso no es una reconstrucción. Yo conocí Puerto Cabello antes, que era un horror. Hoy día le han hecho una belleza. Aquella inmundicia que era el paseo y el hotel, los baños. Eso está estupendo, bellísimo. Es un paseo marítimo. Además, han hecho una partida de casa de imitación antigua con una reja. Todo moderno, todo recién hecho. Eso no era así, pero está estupendo y antes era un horror. Eso porque se trata de un individuo valenciano o caraboveño. ¿Tú crees que si Caracas hubiera sido gobernada? Por caraqueños. Por caraqueños. Sí. Hubiera sido... Le habría habido más amor a la ciudad que el que han demostrado sus gobernadores. Pero, 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 fíjate que no ha habido un presidente caraqueño. Bueno, eso tiene también una raigambre mucho más antigua. Siempre ha habido la guerra entre la capital y la provincia. Aquello que decía de Israel y de Francia, por ejemplo. Francia es un reino que tiene por capital una república. Aquí en Venezuela siempre ha habido la pugna entre la ciudad y el campo. Ahora la ciudad ganó una vez que fue cuando la independencia, que el interior era realista y la ciudad era republicana. Ganó la ciudad, pero desde entonces la ciudad ha perdido siempre contra la provincia. En la guerra federal la perdió por las armas y después la pierde por los votos. Es decir, sin duda que conozco a Paco Ero muchísimo. Además, cuando nosotros, Carlos y yo empezamos el programa Radio Cracas, los que me decían que estuvieron después de nosotros, y yo siempre decía que eran mejores que nosotros, era esta estupenda periodista que era Ana Luisa Yoera y Paco Vera, que además tiene un sentido de conocer muchas cosas y a mí lo grababa para verlo, porque si no, no lo podía ver porque estaba en otra área y haciendo a la misma hora. Pero con Paco fue una de las personas que más cosas quizás me enseñó durante mi muy cercana juventud. Sí. Sobre Venezuela, sobre cómo él quería Venezuela. Él acababa de llegar de los Estados Unidos. Sí, yo llegué en el 50. Y estaba Paco, justamente, venía de dar cursos, creo, en la Universidad B. Espérate. Colombia. En Colombia. ¿Tú dabas qué, Paco? Literatura Española y Gramática Superior Española. ¿Tú qué? Y una vez Gramática Comparada. Tú quedabas dramática superior, dramática comparada, literatura española, y te encuentras hoy día con nuestra prensa, que es ameno, radio y televisión, y con nuestra gente, nuestra Caracas y nuestra provincia. ¿Qué idioma hablan? Porque yo oigo mucho pana, chévere, como tú. Pero como si se hubiera empobrecido el lenguaje de una manera excepcional. Hay una cosa muy grave, que es la existencia de palabras comodines. Palabras que significan todo. Cosa, bicho, coroto. Eso significa todo. Y entonces, el uso... ¿Eso es lo que te digo? Cosa, bicho... Sí, el uso de esas palabras comodines va motivando una gran pobreza idiomática. Es decir, que la gente carece de vocabulario porque todo lo reemplaza con una palabra comodina. Casi todas son vulgares, son malsonantes. Bueno, y por qué también, tú que más entiendes el porqué de las cosas, la conversación sobre... A veces eso que dicen, cuidado que hay damas, eso, pero eso tampoco existe mucho. Pero si no, no hay una conversación y dos palabras son groserías. Y una tampoco es muy español. ¿Eso es que es violencia del entorno, es carencia de cultura? ¿Qué es? Que el castellano tiene una característica, y es la interjección. En realidad, el único idioma que la tiene desarrollada es el castellano, la interjección. Bueno, pero esa interjección se interpone cada dos palabras entre tres. Eso es, porque lo que tú quieres expresar con una interjección, necesitarías dos o tres párrafos para decirlo. Exacto. Sí, y entonces la gente se refugia, te digo, palabras comodinas e interjecciones. Ahora, el uso exagerado de las interjecciones les hace perder fuerza a las desgastas. Y si llegan a no significar nada tampoco. No significan nada, que es lo que pasa en este momento con los pavos, o con las pavas, que es lo más feo. Pero eso te iba a decir yo, no digas que en un pavo y pavas. Es decir, esa bollamenta, pues le quita toda fuerza, es decir, reductora a la interjección, le quita toda fuerza. Pero el otro día yo realmente me di una conversación, y era impresionante, eran dos, una, una, dos, dos, una, una, dos, casi, podría hacerlo como un ballet, taca, 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 taca. Y es una cosa que, porque antes había algunos hombres muy groseros, pero las mujeres no decían groseros. Es más, todavía en mi época, es decir, recuerdo con los dedos en la mano, bueno, hombre de aquí, las muchachas de Caracas que decían vulgaridades, que no son más de la, 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 la. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se me marco. Pero te digo, se podían contar con los dedos de una mano las personas que decían grosería. En el interior era un poco más frecuente y hasta algunas señoras especialmente viejas era como una humorada que soltaran palabrotas. Por ahí en cambio eso no impresiona a nadie. Pero fíjate que en la sociedad, en España, a ti te gusta tanto y a mí también, la gente, digamos, de clase social no pudiente, se cuida mucho el lenguaje. Bueno, yo no te hablo de cuándo está el tráfico, pero entre la gente bien, así como inmediatamente se tutea, inmediatamente te sueltan una palabrota porque eso es como un índice de decir, bueno, yo sí puedo, el otro no puede. Pero aquí no, aquí la gente más o menos trata cuando está delante o enfrente o con, o lo que tú quieras usar, no la utilizan. Pero con Paco ustedes dirán que uno salta de un tema al otro y yo salto ahora a la literatura. Paco era, el profesor, como dijo, de gramática, pero también de literatura española. Y literatura española, yo voy a volver entonces a un tema que es la literatura que tanto se ha hablado, que es el boom latinoamericano. Es que existe una literatura latinoamericana tan diferente de lo que podría ser la literatura española, o la literatura es una zora buena o mala. ¿Cómo es eso, Paco? Yo no veo... No, 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 el asunto es, lo que se llama el boom latinoamericano, es que ha habido un surgimiento, una ola de excelentes escritores latinoamericanos. Que en España siempre ha habido más cultura en general que en Latinoamérica. Es decir, si tú exceptuas Colombia, que es un país culto, Perú en cierta forma, Argentina y México, en realidad el resto de los países ha sido de un nivel cultural sumamente inferior. De ahí pues, que mientras que en España eran muy frecuentes los literatos, no lo eran en Latinoamérica. Y hoy día sí, que se llama el boom latinoamericano, que ha sido una explosión de 10 o 12 escritores de primera línea. Pero tú los distingues como... El idioma es el mismo, el idioma es el mismo. Hay diferencias no solamente entre país y país, entre familia y familia hay diferencias idiomáticas. Ahora, no se puede decir que sea un castellano diferente al de América, al de España, en absoluto. Es el mismo idioma. ¿Y la calidad? Y la calidad es la misma. Es decir, no hay una cosa de, digamos, de tropicalismo. Es decir, en un momento dado, sí lo hay en materia plástica. Es decir, hay una especie de, sí, cómo no, esto es latinoamericano y entonces color local, tropical, palmeras, animales maravillosos, pavos reales. Es decir, toda esa abundancia, todo ese realismo mágico, a veces lo confunden a los, sobre todo a los europeos, que son los que marcan, sin duda alguna, vivieron americanos, los cánones de los buenos y los malos. Hay una cosa de él, que no siempre, todas esas novelas son tan buenas, pero que atraen, porque son como exóticas. Eso es algo de pintoresquismo. De pintoresco, pues. Es decir, yo recuerdo cuando García Márquez sacó 100 años de soledad, él le mandó los originales a Miguel Otero. Miguel Otero los leyó, me los pasó a mí, yo los leí y dije, bueno, esto me parece una maravilla, pero esto lo va a entender únicamente parte de Venezuela y parte de Colombia, esto no lo va a entender más nadie. El que no lo ha entendido, se imagina que esos son los países, que eso es inventado. Y resulta que aquí eso no es inventado. Esa es la realidad en estos países. Ese asunto que pasa con Macondo, eso lo ve uno en Venezuela continuamente. Bueno, pero fíjate que, sin embargo, uno va a Suecia y encuentra, tú lo sabes, porque tú estás entre los países que habitan, está 100 años en soledad y, bueno, y llegó al Nobel. Sí, sí. Pero también uno se pone a pensar que hoy día el Nobel, o el Nobel, se da un poco, caramba, Pakistán no ha tenido todavía el Nobel, pero ¿por qué no se lo damos a Pakistanes? Exactamente. Y forma mucha parte también del Departamento de Estado norteamericano, precisamente el Premio Nobel de la Paz. Y el Premio Nobel de Literatura también. Por ejemplo, García Márquez es evidentemente un gran escritor, pero el premio, el Nobel a García Márquez, le habría correspondido con mayor justicia dos o tres años después, y el de ese año a Borges que se estaba muriendo. Que se murió sin el premio. Sin el premio Nobel, pero ¿qué? ¿Qué pasaba a las Malvinas? Se le dio el premio a Colombia y se le dio a Guarabina. Bueno, por eso, eso es lo que yo quería que tú dijeras, porque ese premio le corresponde a la gente que amamos el libro. Claro, no sin negarle, García Márquez debió ser premio Nobel dos años después. Como lo merece Octavio Paz. Exactamente. Pero es que uno va viendo y dice, no, caramba, coge un mapa, yo creo que hacen como así, y lo que le conviene a las relaciones. No, fue el asunto de las Malvinas, había que castigar a Argentina y favorecer a Colombia, porque Colombia fue el único país que apoyó a Inglaterra en el asunto de las Malvinas. Ahora, con Paco, digo yo, saltamos de una cosa a otra. Él nombró a Miguel Otero Silva, pero por poco no han preso los dos. En una época que se decía que sí, no había censura, y hablaremos de la censura, por unos famosos libros que, una vez más, los caraqueños podrán saber lo que son, son las celestiales, pero muy pocas, pero cuéntame qué era eso y cómo fue eso. Bueno, yo publicaba en el Nacional una sección que se llamaba Lo que canta el pueblo de Venezuela. Entonces, una serie de coplas picarescas, que las había oído, y que yo cantaba, y que fue Mariano Piconzalas quien las autisó las celestiales. Sí, señor. Entonces me dediqué a hacerles apostillas, imitándome a mí mismo, el tono en el cual yo escribía las apostillas de lo que canta el pueblo de Venezuela. Y entonces así, muchas de esas coplas las oí yo realmente en San Sebastián. Otras las oí en San Sebastián de los Reyes de España, y se las aplicaba. Y se las apliqué al de aquí. Y les hacía entonces un comentario en las de, ¿cómo se llama? En las de las celestiales, para que se... Pero usted cuenta que eran las celestiales. Siempre tergiversadas. Por ejemplo, dinos una celestial, pero hoy día no hay tantos problemas, ¿no? Bueno. ¿Cómo era una de las celestiales? Por ejemplo, glorioso San Sebastián, como tú nada se ha visto. Fuiste madre, fuiste virgen y también fuiste abogispo. Ese es de San Sebastián de los Reyes de España. Ese es de España. Yo se la apliqué al de aquí, como si lo hubiera escuchado aquí. Pero ¿por qué fue tan...? Yo recuerdo que eso fue como un gran escándalo en... Porque yo había sacado también una serie de coplas contra personas que no tienen nada que ver con las celestiales. Y estas personas entonces formaron un lío queriendo atacarme a mí por las celestiales. Yo no soy anticlerical, como te consta, ni mucho menos, todo lo contrario. Ahora, sí... Creo que me dijeron que eras ahora así un furibundo anticalderista, pero ya habló y me dijo... Espérate un momento, déjame, tú que eres hombre de televisión, sabes que me gusta a mí hablar de algo que es bien difícil. Hablar de la cante B. Dijeron, qué locura, pero ¿cómo vas a hablar tú de la cante B? No, es que hablo bien de la cante B. Mi primer programa de televisión, yo empecé haciendo televisión así... Uf, se llamaba Aló a lo, porque para mí la comunicación siempre ha sido importantísima. Entonces, lógicamente, creo que la cante B, desde ese Aló a lo hecho en el Canal 5 hasta hoy día, siempre me ha acompañado mi interés por lo que hace la telefónica, que comunica a la gente. Acorta las distancias y está trabajando muchísimo, con mucha dificultad, porque Caracas tiene apenas, estadísticamente, el número de teléfonos que tiene una isla cercana a nosotros. En cambio, Estocolmo tiene ciento y pico por ciento de la gente, que tienen teléfonos, es decir, más del ciento por ciento. Y aquí tenemos el número de teléfonos que tiene, no digo las islas porque no se desprende. Entonces, cante B, tiene que ser un gran trabajo y lo está haciendo. Miren, Paco, pero cuéntame de eso, cómo tú, de ser un calderista furibundo, furibundo como eres tú, como toma las cosas con pasión, de ser de la UNE, fundador después de Acción Nacional, un hombre que llaman aquí, que a ti te gusta que te digan reaccionario y de derecha, el godo. Exactamente, los godo de Caracas. Los godo de Caracas, por eso te puse una negrita al lado, una negrita al lado para que me hables de eso. ¿Cómo te explicas tú, primero, tu evolución y la evolución del doctor Caldera? ¿Cómo es eso? Yo no soy quien evolucionó, ha sido él. Cuando fundamos la UNE, en el año 36, las izquierdas estaban representadas por Robito Villalba. La existencia de Betancur solamente la conocían algunos enterados, algunos iniciados, digamos. Entonces, fundamos la UNE para combatir la fe. ¿La federación de estudiantes? Después se fundó Acción Nacional. Todo el mundo sabía que el PDB, el Partido General Medina, que yo no tenía raigo en ninguna parte, que era simplemente los empleados públicos, y contra su voluntad, en todo caso contra su gusto. Se fundó Acción Nacional para quitarle clientela política a Rómulo Betancurta. O sea que entonces, fundamos tanto la UNE como la UNE. ¿Quién decían que era el partido de los ricos, de los greros, de los godo, de los blancos? Todas esas cosas. Bueno, y entonces, después de habernos formado políticamente para combatir a las izquierdas, lo primero que hace Caldera cuando la caída de Medina es fundar, primero funda el COPEI, y se retira entonces de la coalición gubernamental, no por cuestión, digamos, doctrinaria, sino porque le sabotearon un mítin en San Felipe, y comprendió muy inteligentemente que no se puede fundar un partido desde el gobierno. Si tú estás ya, como dicen ahora, nucleado, entonces sí puedes ir al gobierno, que fue lo que hizo con el COPEI. Pero, cuando acepta y crea la coalición, la guanábana de COPEI, entonces él, que se vea lo indica... Pero tú todavía sigues, todavía muy encalderista. No, ya, desde que... Ya no. No, ya nada. Ya nada. Ahora, en el momento en que se funda la coalición ADECOPEI, ya yo estaba sumamente... Alejado. Alejado. Porque no estuve nunca de acuerdo. Pero después entonces me fui a los Estados Unidos, regresé aquí, y me volví nuevamente gran COPEI. Hasta que llegó entonces el 61, y Caldera se pliega a Betancur de un todo, y sobre todo se pliega de una forma incondicional, porque justamente, basado Caldera, en la necesidad que tiene la estabilidad del régimen, de su colaboración, él habría podido imponer condiciones. Es decir, que no se devalúa la moneda, que no se hiciera aquella cantidad de disparates que hizo Betancur, él habría podido oponerse. Sin embargo, no hizo absolutamente nada. Entonces sí, rompí con él definitivamente en cuestión política. Después estuve en la campana, que se acabó justamente porque Arturo Hussler, sin recordar lo que había sido el FN, el FN, no, el PDB, el PDB decidió entrar al gobierno, se acabó el partido inmediatamente. ¿Tú crees que toda persona que entra al gobierno, es decir, de una manera, como dice, con los dos, llega un momento dado que pierde su fuerza, por lo contrario? No, depende. Lo que no se puede fundar un partido es el gobierno. Si estás ya nucleado, que es el caso de Acción Democrática, formada en la oposición, entró al gobierno, y cuando se quita el núcleo, por ejemplo, el doctor Caldera, el presidente Caldera, como cree usted que le diga, y es el presidente, era COPEI. Sí. Pero hoy día COPEI no es el doctor Caldera. No. Y Acción Democrática tampoco está nucleada. Entonces, lo que tenemos, una cantidad de... Sí, por eso yo veo, yo veo muy mal, no sé si es cierto, porque yo, no, ese artículo, ese artículo no ha salido, falso fracaso. No lo leí. No, es que no creo que no ha salido, tengo varios ahí, tienen que no ha salido. Que oigo hablar continuamente del fracaso de Caldera. Yo consideraría fracasado a Caldera, si él hubiera tratado alguna vez de rescatar el país de la situación en que está, pero no, el objetivo es destruir el COPEI, más nada, sin que le importe más nada. ¿Y eso? ¿Por qué? Ah, bueno, porque él considera que lo traicionaron cuando lo hicieron fue aburrirse de él. Y él cree que lo traicionaron cuando se fueron con otro. Sabían demasiado que Caldera, con el apoyo de COPEI, jamás habría llegado a la presidencia como lo demostraban las elecciones. Pero fíjate en la cosa, entonces Caldera, le interesa de todas maneras mucho la presidencia, convoca a una serie de partidos, así, de lo que tú dices, núcleos, pero de esos núcleos hoy día han salido las mejores o las peores, pero soluciones, porque mejores casi nunca, pero son de esos núcleos. Bueno, esa es otra cosa, la inconsistencia de Caldera, en el sentido de tener comunistas en el gabinete, es decir, quien hubiera seguido la trayectoria política de Caldera, entonces era imposible eso, es que no. ¿Tú qué conoces bien a Caldera? ¿Qué siente él cuando se siente rodeado, cuando está en su gabinete? cuando está en el Congreso, que en vez de estar con sus copellanos o con su gente de la UNE o con su gente que son con otra gente, ¿es que él ha cambiado o es que se siente cómodo? Él necesita, él necesita su corte y no le importa de dónde venga. Ahora, él es un hombre sumamente rencoroso, a mí no tiene por qué tener más rencor, yo soy quien, el ofendido. ¿Por qué? Porque simplemente fui engañado, es decir, se me hizo creer una cosa que después de la otra, es decir, él no tiene ningún motivo de resentimiento contra mí, yo sí tengo motivos, yo sí me retiré de eso, cuando él se retiró de lo que había venido manteniendo durante 20 y pico de años. ¿Pero tú crees que las medidas tomadas recientemente después de muchos zigzagueos pueden llevar por fin a lo que llaman a una mejoría, aunque sean peñitos de agua tibia? Yo no sé de economía, el problema que hay... Pero de la economía y política es lo mismo y sabes las más cosas. No, no, pero yo no sé de economía, el problema que hay es que esta gente que sabe tan poco como yo, cree saber y se mete en eso. Es decir, en realidad resultaba muchísimo mejor y más sana económicamente la política de Pedro Guzmán o la política de Juan Vicente Gómez, resultaba económicamente más sana que esta. Es decir, porque no sabían. Eso es, y que no pretendían saber. Es decir, recuerdo, por ejemplo, Cristóbal Mendoza que era ministro de la Hacienda. Cristóbal Mendoza no sabía los nombres sumamente donables y sabía lo que no sabía. Eso es. Sabía saber las cosas que no sabían. Y entonces decía el Bolívar alto y firme, que el Bolívar se mantenía. También hubo el asunto de que cuando Roosevelt devaluó el dólar, Gómez se negó a devaluar el Bolívar. Eso no habría podido hacerse ahora, porque si hubiera quedado el Bolívar como moneda de plata, por supuesto que habría desaparecido el mercado instantáneamente por la ley de Grecham. Desaparece instantáneamente la buena moneda. pero sin embargo todavía en los 35 eso se podía hacer. Y eso duró hasta la guerra, que un Bolívar de plata, es decir, un fuerte de plata, mientras costaba 3, 3, 3, 3, 19 dólares, era como para que con dólares se compraban todos los Bolívares del mundo. ¿Pero tú Venezuela tiene o no tiene, no tengo futuro, que todo tiene un futuro, ese futuro puede ser horrendo, puede ser regular, puede ser malo, pero algo tiene que tener, ¿no? No, es que lo que yo creo es que el daño ha estado justamente el PDB al crearse. El sistema electoral de aquella época votaba únicamente los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir. En esas condiciones estaban prácticamente todos los empleados públicos. O sea que el PDB, por su solo hecho de ser, de estar constituido por empleados públicos, era un factor electoral. Ahora, viene el nuevo sistema, votan hombres y mujeres mayores y con analfabetas. Entonces, lo primero que hicieron los ADECO al llegar al poder fue expandir en una forma teratológica, en una forma monstruosa, el Estado para que entonces los ADECO fueran un factor electoral, simplemente multiplicando la burocracia. Se creó Acción Democrática multiplicando la burocracia. Después se creó el COPEI multiplicando la burocracia también. ¿Por qué Pérez Jiménez pudo hacer un gobierno económicamente sano? Porque al suprimir los partidos políticos pudo rebajar la burocracia y convirtió al Estado en el primer inverno. Pero entonces tú dirías que el sistema ideal es la dictadura. No, pero sí que los partidos sean como en los Estados Unidos. Es decir, que los partidos sean una cosa coyuntural para el momento de la elección. Pero casi no sí en los partidos de Estados Unidos realmente no se sienten. Las elecciones no se sienten. Aquí en cambio los partidos están llenos de activistas. La cantidad de empleados públicos que sobran es increíble. El Estado no puede invertir en nada. Y además hay otro inconveniente que tiene Venezuela que es el derecho romano pues el derecho latino. Que la propiedad del subsuelo es nacional. Y al subir el petróleo pues se vuelve el Estado omnipotente. ¿Y eso no es grave? Yo sí creo que eso sea un daño que más bien mucho mejor estaría el país si los dueños de la superficie fueran dueños del petróleo también. Como pasa en los Estados Unidos. Esa es una manera... no se puede. Mira, Paco, nosotros saltamos de las celestiales quizás porque el doctor Caldera siempre se ha dicho pues un hombre muy cercano a Dios. Pero yo no puedo creer en eso tampoco. Es decir, tiene dos ateos confesos en el gabinete. Es decir, no me extrañaría en lo más mínimo verlo ordenando quemas de conventos y expulsiones de religiosos. Puede creerse cualquier cosa. Después de haberse aliado con Betancur puede creer cualquier cosa. Pero ¿tú crees que el peor gobierno que ha tenido Venezuela es Acción Democrática? Mira, es... Hablando de los males, pues hablando de los males. Porque tú te has vuelto, no con los años porque estás muy joven, pero tú eras una lengua terrible. La gente te tenía terror y estás sumamente filosófico y prudente. Me tienes asustada. No, yo no... Es decir, ¿cuál es el peor gobierno de Venezuela? Es difícil. ¿Todos son peores? Incluso, por ejemplo, si tú te pones a ver a Caldera como estadista, la verdad, si lo consideras es muy malo, pero si lo comparas no es tan malo. ¿Lo comparas con quién? Con los demás estadistas hemos tenido. ¿Y con Gómez? Gómez, no valió la pena haber pagado tan caro con 27 años de oprobio por las dos ventajas que tuvo, la estabilización de la moneda y la estabilización del poder central y todo se perdió el 18 de octubre. Así que los 27 años de Gómez se perdieron. Las únicas ventajas que tuvo, que fue la estabilización de la moneda y el poder central, eso se acabó el 18 de octubre. Pero, ¿y los militares? Eso depende. No vamos a tener con otro militar la suerte que tuvimos con Pérez Jiménez y con un Triqui y se fuera corriendo. Otro, con otro lo más probable es que eso no pase. Entonces, ¿qué pasaría con otro? Ah, bueno, una eternización de la dictadura militar que tampoco es deseable. ¿Tú crees que América Latina, en este caso, podemos hacerlo así, fíjate, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, se han caracterizado por tener siempre algún signo militar, ¿no? no tiene futuro. Yo lo que veo es que no se ve eso hacia el norte. Es una cuestión cíclica. En el norte no se ve eso. Es una cuestión cíclica. La democracia no es una cosa, es decir, como decir, interna, es decir, emocional ni visceral en nuestros países. Ni en Francia, tampoco, ni en Alemania. La democracia como tal es una cuestión, es decir, visceral en los países anglosajones. Nunca aquí. En Francia, fíjate, ¿cuándo ha vivido Francia en una democracia? Contadísimos años, en mil años de historia. pero tiene, a veces tú sabes como dicen que la mujer de Putifar no importa que lo sea sino que lo parezca. No, no es la Putifar, fue la mujer de César. Es la mujer de César. Pero, ¿cuál? La mujer de César. Yo sabía que alguna cosa me entendía. Con París. Mira, tú hablabas de las costumbres nuestras porque tú eres muy de lo nuestro, muy de lo venezolano. Y una de las cosas es que no somos puntuales. Y yo me niego porque los que usamos reloj y los que usamos uno me da con ser hecho somos puntuales porque sí, porque es materialmente una unión visceral que hay entre este reloj y yo. Así que, no puedo decirle sino que lo estoy usando todo el tiempo y a través de todos los años he sido muy puntual. Nunca he llegado a la cadera. Mira, Paco, es muy puntual y es muy puntual como tú sabes que las palabras se ponen de moda. Tú eres muy puntual en tu manera de ser pero estás sumamente profesoral porque tú viste cosas que tú tienes muy interesantes. Es decir, nadie de la gente que yo le he pedido un currículum para recordar un poco lo que han sido sobre lo que no debemos hablar. Así como cuando uno sabe economía no debe hablar de eso. Cuando uno tiene el currículum no habla de lo que no está en el currículum pero cuando uno pone enfermedades notables y ahí sí sentí yo al Paco Vera que yo he conocido siempre. Dice, tétanos en 1923 que es una cosa que debería haber desaparecido Venezuela y que es un tema político. Gangrena. ¿Gongrena? ¿Dónde es gangrena? Gangrena. En 1937. ¿Por qué? Una bota de montar me hizo un roto bajo el tobillo se me inflamó una seca se me supo y se me gangrenó vivió un séptico pero se había descubierto por una parte del suelo antigo y gangrenoso y la sulfa en forma de prontosil que me la explicaron. ¿Es de los primeros? ¿Es de los primeros que usaron sulfa aquí? Aquí el primero. Ah, bueno, eso sí. Sí, sí. Pero eso son todas casi enfermedades que si volvieran a suceder o sea que sucede con el paludismo y con la malaria eso son casi enfermedades políticas pero dice que tiene cáncer desde 1975 y estamos en 1997 ¿cómo es eso? Ah, bueno, porque es que yo siempre desde el momento en que tuve cáncer se lo dije a todo el mundo partiendo de aquel principio para que sepan que es mentira, ¿no? No, no, no. Aquí el principio medieval para conjurar los demonios se comienza por nombrarlos. Sí. Es un principio medieval. Entonces, además el cáncer en la vejiga que es el que yo he tenido es el más. De hecho, hace 21 años que tuve mi primer cáncer. ¿Y no te acuerdas de eso? No, después he tenido más. Me operaron, ese fue un cáncer y después como cuatro años después me operaron dos más y después tres más. Pero ya hace ya más de 15 años que no tengo. Que no me hago, pero yo me hago, me hice estos copios acá todos los años. ¿Por qué? Porque tienes miedo a morirte. No es tanto el miedo a la muerte como el amor a la vida. Que yo, que mi vida es muy agradable. ¿Por qué esto es agradable? Debe ser agradable. Porque el día que te dieron a ti la gran medalla del premio al trabajo, siempre, todo caracas estaba asombrado. Me llamaban uno a otro. Tú no sabes la maravilla que se ha hecho. Se le daba al hombre que más ha hablado contra el trabajo, entre comillas un gran trabajador, a Paco Vera. Porque tú eres el que enseñaste que es tan malo el trabajo que es por lo único que le pagan a uno, ¿no? Y ellos te dieron la pensación. ¿Por qué amaste tanto la vida? ¿Cómo es tu vida? Cuéntame. Pues bueno, leo mucho, viajo mucho. ¿Quién es real? Por lo menos, mira, no aspiro a más, que es una gran cosa. Es una respuesta muy buena. Pero es que no te oiga enseñar, porque ahora entonces va a empezar a arrungar. Encontrar que no es tanto eso, es de dinero y calidad la mitad de la mitad. Pero para mí es suficiente. Pero siempre la gente busca más. No, yo no. Yo no. ¿Pero lo trabajaste, la verdad? No, claro, trabajarlo nunca. Eso no, yo no, jamás he dicho eso tampoco. ¿Por qué no has trabajado si el fondo es una poca? Bueno, yo sí. Si has trabajado mucho porque dar clase en Estados Unidos no es fácil. Y aún haber terminado una carrera significa haber hecho algún esfuerzo. Y cuando fui, los tres años que fui fiscal del MOP, que fueron años estupendos para mí, recorrí Venezuela entera conociendo la gente más pintoresca. Eso sí, yo trabajaba, cumplía con mi trabajo perfectamente. ¿Cómo llegas a dar tú a una cosa tan burocrática? Tú que eres antiburocrata, como fiscal, que es una palabra ya, por amistad con alguien, ¿no? Exactamente, una vez, Samuel Cerfati, que era un hombre sumamente correcto, era director del, y entonces fue a reclamarme un asunto de mi trabajo. Yo le dije, pero bueno Cerfati, acaso que yo estoy en este cargo por competencia, yo estoy aquí por influencia. Entonces, ¿y tú crees que eso es inésimo? Bueno, en este momento no tengo cargos en ninguno que hace, ni aspiro a ellos. ¿No fuiste embajador? No, yo estuve encargado de negocio en México, pero muy poco tiempo. ¿En dónde? En Bélgica. En México, yo sabía que estuviste. Pero muy poco tiempo, y en realidad no, no, no me habría gustado continuar en la carrera diplomática. ¿Y eso que llaman la noble en tu época, la noble y dulce caña, la abandonaste? No, que voy a haberla abandonado, lo que pasa es que, por supuesto, no veo con el entusiasmo de antes, como aquella vez, por ejemplo, que el año, eso fue el año 46, que Juancho Madrid y a mí nos agarró el año nuevo celebrando el día de la raza. Eso no es... ¿Cómo es ese cuento? ¿Ese cuento es célebre? ¿Cómo fue? Nos agarró el año nuevo celebrando el día de la raza, pasamos tres meses en una sola parrando. ¿De dónde a dónde? Desde el 12 de octubre hasta el año nuevo. ¿Era caña en caña en caña? Claro. Ahora, no es contigo, pero a mí, yo no sé si te acompañó, yo creo que era Alfredo Machado, que una vez llegó a Viena, tomó un poco más y se casó. Sí, señor. Y se fue con Cochero, ¿no es contigo eso? No, no, pero sí sabía que Alfredo Machado, por lo menos eso me lo contaron. ¿Cómo? ¿Eso era divertido? En aquella época yo estaba en París. Eso fue por el año 60. Y me contaron eso, que Alfredo Machado en una estación de esquí se ve entusiasmado con él, se había casado con ella en Viena. Se casó y de repente apareció con un Cochero y una señora nueva. Y una señora nueva, el que estaba casado y todas esas cosas. Y eso, cuando yo vi que tú estabas casado, es decir, es una cosa, era muy raro, porque tú eras muy anti-matrimonio. Tú tenías muchas enamoradas y en el mercado y estas cosas. Pero nada. ¿Y tú cuatro, Paco? Hace tiempo que no toco. ¿Por qué? Porque me canso. ¿Te cansa del cuatro o te cansa del cuatro? No, me canso físicamente del de la muñeca. Y por supuesto que la voz la he perdido bastante. Pero tengo un disco que me grabó Freddy Reina hace muchísimo tiempo. ¿Cómo no? ¿Tú lo tienes? No, pero no. Ah, pues, ahí te lo puedo dar porque lo tengo. Sí me gustaría. No lo vuelve a hacer, no lo vuelve a hacer. No, no, no. Eso de una vez tenemos que hacer esas cosas, hay que recuperarlas. Sí. Lo mismo que yo le pedí a Francisco Vera Izquierdo, realmente que en eso ha hecho una labor extraordinaria. Primero empezó con el Nacional, creo yo, haciendo todos dominicales una copla o una... Lo que canta el pueblo de Venezuela. Lo que canta el pueblo de Venezuela. Y ahí hay cosas bellísimas. Y que yo he tratado de recordar, y he tratado de recordársela a mi amiga Soledad Bravo. Ajá. Y no las hemos encontrado completas nunca. Bueno, pues, mira, eso justamente Efraín Subero me pidió para cuadernos de la Vila Goven. Una segunda edición de ese libro Cantares de Venezuela que salió en 52. Ese libro lo tengo yo y pasó con él lo que sucede con todos los libros que se regalan. Lo regaló en la postal y entonces muchas personas montaron el libro sin haberlo leído y entonces ¿qué pasó? Que hoy día el libro no se consigue en ninguna parte. Yo tengo un ejemplar. ¿Tú me hiciste que me ibas a pensar el ejemplar para nosotros? No, pero es que ahora va a salir completo. Pero eso de aquí es que lo publican siempre aunque la Goven es sumamente puntual en sus publicaciones. Sí. Y además son sumamente buenas. Y entonces yo está el... Yo partí de un principio erróneo en aquella primera vez y fue el hecho de no publicar nada que se hubiera publicado antes. Es un disparate. Yo comprendo que si fuera una producción mía que no fuera a copiar una cosa ajena. Pero si estoy oyendo de una persona perfectamente es posible que lo hubiera tomado de otra parte. Pero tú tomabas... Es decir... No, en ese libro Cantales de Venezuela nada de lo que sale había sido publicado antes. Pero por eso, porque yo traté... Porque... Sin duda, a mí me impresionaron mucho cuando tú me las dijiste, me fuiste enseñando algunas. Y todas tienen una sabiduría increíble. O sea, que son magníficas. Yo me acuerdo una que decía... ¿Cómo que ellos fueron a sembrar café y caí ahí? Todas las decidas... Ese es oriental. El polo... Por eso llaman el polo el esclavo negro. Ajá. Y la mano blanca, evidentemente el dueño blanco. Y entonces comienzan... El polo y la mano blanca fueron a sembrar judía. El polo sembraba puño a la mano blanca media. El polo y la mano blanca fueron a sembrar arroz. El polo... El polo sembraba puño a la mano blanca de A2. El polo y la mano blanca fueron a sembrar café. El polo sembraba puño a la mano blanca de A3. Pero la canción es muy bonita. Pero es que eso es todo un sentido de la desigualdad con la cual yo supongo que tú estás de acuerdo todavía, siguiendo tu... La tradición. La tradición tuya, ¿no? ¿Hay una desigualdad racial? ¿Racial en Venezuela? No, hombre. Pero hay una desigualdad biológica, por ejemplo. No, lo que ha habido siempre es clases, pero no razas. ¿Es Venezuela un país clasista? Ah, claro. Y lo que sucede... No es. Claro que sí, con una característica de que las clases no son hereditarias, que es una cosa distinta. Pero siempre hay una clase... Pero si hubiera clase tú fueras ese yo príncipe o monarca o qué sé yo... No, pero es que en Venezuela la clase no es... Se clasificó por los reales. Exactamente. No hay ningún club que no acepte a una gente equis. Bueno, en ese asunto de los clubs, recuerdo que decía tío Pepe, un asunto muy bueno, que decía que los clubs se forman. Cuando los individuos no pueden recibir en sus casas debidamente, entonces se reúnen entre varios, compran una casa mejor, se compran un cocinero y una cocina, entonces tú puedes invitar a una persona con exclusividad como si fuera tu casa. Esas son cosas simplemente gentes de clase inferior que se reúnen para... Pero hoy día hay una especie de comité y tú dices si tú eres del club tal a ese debe tener hasta tantos millones y si no tiene tantos... Eso es justamente lo que decía tío Pepe. Pepe es el doctor José Izquierdo, uno de los hombres más inminentes que ha tenido Venezuela. Pero decía tío Pepe que un botiquín crea camaraderías, pero de ninguna manera igualdades. En cambio, en un club el requisito de una admisión crea un pie de igualdad para todos sus miembros, un pie de igualdad inaceptable por una persona bien nacida. ¿Y quién es una persona bien nacida? Porque fíjate una cosa que yo sabía que te tenía aquí, pero te has puesto muy formal, inmediatamente, nacido en Caracas, yo subrayé eso porque sabía que era muy importante, y compadre Santiago Vera León y Antonio Izquierdo de Vera. Usas los dos apellidos para demostrar que eres hijo legítimo y que eres blanco. Siempre ha sido un hombre clasista. ¿Qué colegio estuviste? San Ignacio. San Ignacio. Hasta que me expulsaron. ¿Por qué te expulsaron? Por unanimidad. ¿Por qué? Por unanimidad. ¿Qué hiciste? Cuéntame. No, toda clase de cosas. Yo era muy mal estudiante y además desordenado y saboteador. ¿Cuándo abandonaste la caña y cuándo la empezaste? No, no, no. Sí, me he abandonado la caña por hacer remedio. Muy poco porque tengo 78 años en este momento. No se puede ver con el entusiasmo de antes. ¿Por qué has abandonado un poco el entusiasmo? Eso es, ¿no? Y la frecuencia. Porque yo nunca he sido bebedor, yo lo que soy es borracho. Yo no bebo sino con exceso. Sí, sí. Y entonces, ¿sería por borracho que tomaste caña desde chiquito o no? Yo me emborraché la primera vez llevando las arras en un matrimonio. No me digas. Yo fui humildemente a pedir cola y me dieron champaña. Me tomé dos champañas y me emborraché. ¿Y te gustó? Sí, llegué, llegué a papá, vivo. Entonces llegué y le dije no sé lo que me pasa que se me doblan las piernas y tengo la lengua como con faralados. Y me dijo la situación es incorrecta pero la descripción muy precisa. ¿Y no te regañaste? Con faralados, no, no. ¿Y te gustó la champaña más que otra bebida? Me gustó mucho la champaña. Y ahora lo que tomo es vino. Pero vino tinto más que blanco. Estamos produciendo vino en Venezuela. Y por otra parte lo he tomado bastantes veces y está muy bien. Y una alta gracia al que es el... Y a pomar me parece. Y a pomar que es de venezolanos y de esos venezolanos que sí son realmente que saben hacer un país. Y usted tiene una gran admiración por la gente de la Polar. De verdad, eso es un mensaje, es una cosa que me sale... Con ese asunto desde el vino, contrario a lo que piensa mucha gente, a la uva, aquí lo que le falta es sol. Todo lo contrario. Es decir, la uva, aquí hay mucho sol. Sí, pero aquí hay sol todo el año. En cambio, el proceso de maduración de la uva es cuando el sol dura 15 y 16 horas. Me decían la gente de la Polar un día que en Venezuela es el único país, nunca primero que se pensó que iba a ser un país minícola, todavía no produce mucho, que produce dos cosechas al año. por eso, porque han logrado unos tipos de uva que maduran más lentamente. Es decir, el proceso de maduración de la uva comienza más o menos en julio y termina en la vendimia que es en septiembre, es decir, en dos meses recibe una cantidad de sol que en Venezuela reciben seis. Ahora son esos dos meses nada más, en cambio en Venezuela puede dividirse seis meses y seis meses, así que puede haber dos cosechas. dentro de tres años tú vas a cumplir el 90 y este siglo va a ser el 2000. Pero el siglo empieza el 2001, no el 2000. el 2001, otra corrección que va a ser. No hubo años, el 00. ¿Cómo va a ser eso para ti? ¿Qué crees tú? Si estoy vivo, lo más probable es que sí esté. ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué quisieras poder hacer de esas cosas que ofrecen como ofertas? Sí, así como las ofertas de las tiendas que están en realización. Están realizando en 1997, pero están ahí, tienen estas ofertas pero va a tener las otras para... Lo único que sé, como cosa curiosa, es que no será bisiesto el año 2000. Eso quiere decir que no, aquí tenemos idea que es malo el año bisiesto, ¿no? Sí, pero cada cuatro signos, los hemos terminado en 00, son bisiestos excepto cada cuatro signos. Entonces, este 2001 no será bisiesto. No, el 2000. El 2000 no será bisiesto. Entonces, como sabe la televisión... El 2100, sí, como lo fue en 1900, y el 1800, y el 1700, pero no el 1600. Y el doctor Caldera estará en su tercera reelección. Yo me imagino que sí, por lo menos aspirando. Tú me decías que le gustaba mucho estar joven, que él se cuidaba mucho. No. Tú hablabas del... él ahora le ha dado por salir por televisión con una voz que él quiera ser juvenil y está más cascada que nunca. Pero tú decías lo contrario, que es como que yo... yo te entendí que estaba como más... No, es que él quiere aparentar una juventud que no tiene. Si está muy bien para su edad, pero que no pretenda tampoco tener la voz vibrante que tenía a los 25 años. Sobre todo más vibrante para un hombre de la UNE y que sigue siendo un hombre de la UNE, ¿no? Yo sí sigo siendo de la UNE, por supuesto. ¿Y el doctor Caldera en el fondo? No, ese no, ese no. ¿Qué va? Se fue con Hobbit y después con Betancur y con los comunistas. No, ahora si tú tuvieras... Vamos rapidito, nos queda un minuto. Nadie puede saber. ¿Qué etiqueta le pondría? Nadie puede saber. Nadie puede saber. Lo que yo dije aquello que decían que eso... No sé si sería un artículo que antes los lopecistas que se creían iniciados decían como en un susurro el pensamiento político de General López no lo conoce ni su almohada. Pues el pensamiento político de Caldera no lo conoce ni él mismo. Bueno, gracias a Paco Vera y sobre todo se ve que la edad lo ha puesto como muy... más profesoral tendrá que volver a... Tendrá que volver a Brown a dar clases de política venezolana y... aquí por tu tiempo y por tu puntualidad. Sí. Y por lo que tú me ofreciste el disco y eso que yo lo voy a hacer lo más rápidamente posible para ponerlo en la biblioteca y en el museo. Gracias a Paco. Bueno, por eso sí lo tengo y lo hice. Bueno, no te lo veo. No sé que vas a cumplir. Muchas gracias. Sí, Capo. Gracias. 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 Gracias.